Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Este día les traigo una receta que hace mucho tiempo me lo han estado pidiendo y es el caldo de pata de res. Y ahorita mismo yo les voy a estar enseñando lo que voy a estar necesitando para este rico caldo. Yo voy a estar usando 5 libras de patita de res ya picada, 1 libra de tendón, este se compra por separado y si usted encuentra pata con casquitos, mucho mejor, le sale mucho más rico el caldo. En vegetales yo voy a usar repollo, elote, ayotito, zanahoria, yuca, whisky y papa. Aquí por este lado tengo medio manojo de cilantro, medio manojo de hierbabuena, tengo consomé de tomate con res, sazón con cilantro y achiote, sal, una pizquita de orégano seco, una pizquita de cominos y como mi caldo va a ser rojo porque así me lo pidieron muchas personas, esto lo voy a poner a cocer que es un pedazo de cebolla, un pedazo de chile pimiento rojo, tres tomates, tres ajos, un chile guaquio o ajillo es lo mismo, seco y un pedacito de chile pasa. Yo ya tengo en mi estufa la olla donde lo voy a cocer, ya tengo hirviendo el agua y también en una ollita para poner a cocer los tomates. En este momento lo que yo les quiero mostrar como voy a pelar yo la verdura, aquí tengo la yuca, les quiero mostrar como pelo yo la yuca, es bastante fácil. Es mejor cortarla que apelarla entera. Aquí ya la corté y le vamos a hacer así con el cuchillo y miren que bien se le va la cáscara, así. Yo ya voy a ir a poner mi las patitas al fuego, ya casi está lista el agua y así es como yo voy a pelar todas mis mis verduras y de esta después de pelarla, yo ya tengo el traste aquí con agua lo vamos a mantener en agua para que no se nos vaya a anegrear. El whisky, la zanahoria y la papa, si ustedes quieren, le cortan, la pelan o la pueden poner con cáscara, solamente bien lavada. Aquí la voy poniendo de una vez en agua y así voy a pelar toda mi verdura y picarla también. Como podrán ver, mi olla aquí con el agua ya está hirviendo. Es el momento de agregarle la pata se lo vamos a agregar, bueno se lo voy a agregar todo mucho cuidado, ahí lo único que le voy a agregar se me olvidó comentarles que para que empiece a agarrar sabor yo tengo un pedazo de cebolla y dos ajos para que empiece a hueler rico y agarrar sabor esa es la parte de los tomates que voy a cocer con la otra cebolla que les mencioné del día de hoy. Le vamos a agregar únicamente sal. En este momento lo vamos a tapar lo vamos a mantener con fuego alto y con una olla suficientemente grande para que tenga espacio para estar hirviendo. Aquí al secarse el agua que ven ustedes que se está quedando seco de agua le tienen que agregar más porque esta pata se coce aproximadamente en 3 horas. Y aquí les quiero mostrar también que ya tengo los tomates, la cebolla, los ajos, el chile pimiento rojo, el chile guaque seco y el pedacito de chile pasa que es lo que voy a poner a cocer en este momento para licuárselo ya cuando esté listo más o menos en mitad de cocimiento la pata. Bien amigos, han pasado exactamente dos horas de la pata estar hirviendo. Miren, quiero mostrarles cómo el agua se le ha secado y lo estoy mirando que ya está empezando a esponjar la pata, los tendones también. Entonces ahorita lo que voy a hacer yo no le he agregado agua hasta en este momento lo voy a hacer porque ya está muy seco. Le vamos a agregar agua una cantidad de que se cubra la carne y también les quiero decir que voy a licuar ya los tomates los voy a licuar para agregárselo ya en este momento. Le voy a agregar aquí la pizquita de orégano y comino le voy a agregar el consomé y lo voy a licuar y después voy a regresar para agregárselo al caldo. Como se dieron cuenta que yo le acabo de agregar agua ha dejado de hervir entonces en este momento yo aprovecho y le saco un poco de grasa. aquí le vamos a quitar de grasa la cantidad que nosotros deseemos tampoco le podemos quitar todo porque si no nos queda sin sabor. Le voy a quitar un poquito más de la mitad miren y que quede con su poquito de grasa también. Aquí les quiero comentar algo mi caldo de pata que estoy haciendo es rojo pero sencillo no le puse panza de res si ustedes gustan ponerle panza de res la panza la tiene que cocer por separado y cuando ya está cocida como unas dos horas de cocimiento le tira esa agua y se la agrega aquí al caldo. Ya tengo aquí licuado mi tomate y se lo voy a agregar yo no lo voy a colar porque está bien fino le voy a agregar también el sobrecito de sazón de cilantro con achiote y lo voy a dejar hervir y en ese momento lo vamos a ir probando de sal miren como está quedando ya de rojito aquí le va a faltar digo yo unos 40 minutos que se yo ya lo miro bastante suave lo voy a volver a tapar lo voy a probar de sal al ratito y después les voy a mostrar en que orden le vamos a ir agregando la verdura bien amigos aquí han pasado 3 horas de estar en el fuego ya la pata ya lo chequee está ya bien suavecito miren estos nervios estos tendones están bien cocidos tanto que hasta a uno le salió el hueso ya en este momento le voy a agregar la verdura yo ya la tengo aquí miren la tengo un poco en orden conforme la vamos a ir agregando lo primero que yo le voy a agregar son los elotes le voy a agregar las zanahorias ustedes la pueden partir como más les guste y le voy a agregar el whisky yo lo corte así grande de esta forma porque así me gusta este es un caldo de pata guatemalteco a mi estilo voy a esperar 5 minutos para que estos vegetales que le puse se empiecen a cocer y después le voy a agregar la papa y la yuca y luego vuelvo con ustedes en este momento ya pasaron los 5 minutos de que le puse los elotes el whisky y la y la zanahoria ahora le voy a agregar la papa ya si usted mira que una de sus verduras se está cociendo muy rápido entonces les sugiero irla separando poco a poco conforme se va conforme se van cociendo para que no se le recosan aquí ya solo me va a faltar agregarle los ayotitos que estos son bien suavecitos y por último yo le agrego el repollo el cilantro y la hierbabuena también quiero mostrarles que esto usted puede prepararle un arroz blanco para acompañarlo pero yo como no voy a hacer arroz como todo guatemalteco yo cocine unas tortillas eche unas tortillas a mano así es como voy a acompañar yo mi caldo y también preparé un chile de de repollo picado con chile asado lleva cebolla orégano sal y limón sale muy delicioso vamos a esperar para seguir agregando la verdura esto ya pronto va a estar listo ya pasaron ahora 5 minutos de que agregué la papa y la yuca le voy a agregar los ayotitos o calabacitas no se como le llamen y lo voy a volver a tapar como por otros 5 minutos y después le voy a agregar el repollo que va a ser lo último con la hierbabuena y el cilantro bien amigos ya ahora por último el repollo se lo vamos a agregar ya aquí cuando yo le agrego el repollo ya no lo voy a dejar hervir bastante ya no más que miro yo que el repollo empieza a cambiar de color es que yo le apago el fuego porque si no se nos recose en este momento también le voy a agregar el cilantro y la hierbabuena yo se lo agrego picado si ustedes lo quieren poner en manojo lo pueden hacer y después retirarlo ya que hay personas que no le gusta con todo esto picado que le salga en el caldo pero a mi así me gusta también les quiero comentar que el ajo los dos ajos y el pedazo de cebolla que le puse al principio yo se lo saque después de una hora antes que se deshiciera no más era para el sabor y miren como está quedando esto está bien bien suavecito yo lo único que aquí hice fue agregarle un poquitito más de sal y está riquísimo de sabor yo aquí ya nomás lo voy a dejar unos dos minutos con el repollo y me voy a servir un platito para ver como me quedó que rato lo estoy esperando aquí ya pasaron tres minutos de que agregué el repollo ya lo voy a apagar porque ya está así muy bien entonces este caldo se llevó como tres horas y media tres horas y media el proceso le voy a apagar ya el fuego ya todas las verduras están cocidas aquí le voy a hacer una sugerencia si ustedes van a comer luego no más está su caldo está bien pero si van a decir media hora vamos a esperar para comer usted aparte la verdura en una olla para que no se le vaya a recocer porque entonces sería un trabajo fatal verdad porque no queremos eso la verdura tiene que estar así bien verdecito miren esto y ya está cocido pero no no está así deshaciendo se está de buen modo bien amigos miren así es como ha quedado yo ya me serví lo dejé enfriar un ratito para que no esté muy caliente aquí lo voy a acompañar con un pedacito de aguacate limoncito y mi tortilla a mano y aquí le puse chile de repollo y lo voy a probar está super delicioso miren estos tendones de la pata está riquísimo amigos para las personas que me pidieron este video ojalá pronto lo puedan preparar está delicioso espero que les haya gustado y hasta luego con un nuevo video ¡Gracias por ver el video!